Hola mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este vídeo te voy a explicar qué es Patreon o Patreon como podemos ver acá en el pizarrón, si querés entrar a este sitio te lo recomiendo para que sepas y un poco más de lo que te voy a hablar. Entonces vamos a explicarte en este mini curso, va a ser algo bastante cortito. Esto es una plataforma que sirve a los creadores de contenido que ya pueden ser músicos, youtubers, bloggers o lo que sea a poder tener un tipo de sueldo fijo todos los meses. Entonces si vos apoyas por ejemplo a un youtuber vos podés decir bueno le voy a dar 2 dólares o 5 dólares o 10 dólares todos los meses para poder apoyar a esa persona y que pueda producir el contenido que prometió producir. Por ejemplo si hay un músico que quiere hacer dos piezas de música mensualmente pero actualmente está trabajando no sé en el supermercado o lo que sea y quiere ser músico full time entonces esto es una manera de poder apoyar a esa persona. Lo mismo con los youtubers. Yo actualmente tengo mi empresa de informática. Si bien tengo muchos clientes y trato de ayudar a todo el mundo hacer vídeos en youtube consume bastante tiempo porque no es algo que uno prende la cámara y listo uno empieza a filmar sino yo por lo menos en mi caso me pongo a estudiar a armar tipo un índice del contenido como lo voy a decir y todo eso las cosas que voy a presentar o incluso las herramientas que voy a utilizar a veces si tengo que armar una computadora y voy a hacer un curso sobre cómo reparar cómo armar una computadora voy a armar todas las piezas voy a ponerla de determinada manera para que se puedan ver bien acercar la cámara trípode luces y todo eso entonces por ahí para armar una computadora a mí me llevan me lleva 10 minutos pero si tengo que hacer lo mismo en un vídeo por ahí me lleva 40 minutos o dos horas para poder presentar todo el material de manera prolija y que sea entendible entonces si vos me quieres apoyar y quieres que dedique más de mi tiempo a hacer vídeos esta es una forma de hacerlo entonces con tu contribución yo voy a poder hacer eso voy a poder por ahí dejar de trabajar o trabajar menos y dedicarme más a hacer vídeos creativos para poder enseñar a la gente normalmente cuando la gente me llama o por ahí cuando la gente viene al negocio que tengo de informática y viene con un problema y me dice mira yo necesito reparar la computadora o armar una red o hacer un enlace inalámbrico o lo que sea y por ahí esa persona no dispone de los recursos para poder hacerlo entonces lo que yo le digo es lo siguiente mira yo si querés te puedo dar un imán que te voy a mostrar acá que lo tengo listo este imán es el que yo le muestro a la gente genere uno que no tiene mi teléfono ni nada como podés ver entonces de esa manera yo le digo a la persona mira si vos no tenés los recursos para reparar tu monitor la computadora o lo que sea te regalo este imán y podés chequear lo que vos quieras hacer en mi canal de youtube y si tengo el vídeo que ya lo tengo realizado normalmente cuando viene la persona me dice mira tengo que reparar la computadora a chequear el disco rígido o algo y yo ya sé que tengo el vídeo hecho obviamente le digo toma acá tenés el imán te lo regalo fíjate y ahí lo podés hacer vos en tu domicilio sin ningún tipo de problema ahora si esa persona dispone del dinero y quiere contratarme no hay problema yo se lo hago pero yo le doy la libertad a las personas incluso a veces por ahí si uno se encuentra con jóvenes o chicos que salieron de la secundaria y no disponen del dinero porque por ahí los padres no le pueden pagar la algún tipo de curso entonces yo le ofrezco también el imán le digo mira toma aprende con mis cursos actualmente tengo arriba de los 450 vídeos y voy armando vídeos a medida que tengo tiempo disponible así que esto es una manera de poder ayudar a la gente de manera gratuita a través de youtube y de manera global yo tengo clientes en todos lados incluso de otras partes del mundo me contactan para poder ayudarlos en algunos casos lo puedo ayudar y otras veces no por el tema de la distancia pero si esa persona me contacta me dice mira necesito tal cosa y yo tengo el vídeo le digo mira puedes entrar acá o le mando el link y le digo mira puedes entrar acá y tenés el vídeo y podés solucionarte el problema así que espero que te guste la idea cualquier duda que tengas lo podés hacer abajo en los comentarios como siempre y si no te pones de dinero y querés ayudarme de alguna manera por ejemplo a organizar la lista de reproducciones en youtube o armar algún tipo de contenido que yo necesite porque por ahí yo necesito armar las imágenes miniatura o alguna otra cosita que por ahí me insume tiempo pero vos si dispones del tiempo y querés ayudarme no hay problema con gusto tomaré tu ayuda así que espero que te haya gustado este vídeo que te sirva te sea de utilidad si por ahí conoces a otro youtuber que quiera juntar dinero para poder vivir de esto y hacer contenido puedes recomendarle este sitio funciona muy bien hay un montón de youtubers actualmente que lo están utilizando la mayoría son de habla inglesa este sitio por ahora no está traducido pero bueno no es tan tan difícil de poder darse cuenta para utilizarlo y si querés podrías utilizar el google translator o el traductor de google para que te traduzca la página completa y vos lo puedas utilizar así que básicamente es eso por ahí vos sos un youtuber y te viene bien este tip que te estoy pasando ahora y espero que te sirva y nos vemos hasta la próxima hasta luego